Entre los días 4 y 7 de octubre se va a celebrar el 61 Congreso Nacional de Farmacia Hospitalaria. Profesionales de toda España acudirán a una de las citas más importantes del calendario nacional. Un congreso que tendrá lugar en una ciudad turística, marchosa y con mucho encanto. ¡Bienvenidos a Gijón! Y bienvenidos a 61 Informa, el lugar en el que cada día veremos las principales actividades y a sus protagonistas. Te esperamos del 4 al 7 de octubre para seguir ampliando horizontes.